Mira que es fantástico lo que te voy a racontar Anoche fui a bailar, mas no pude bailar Pues me ocurrió algo simpático Yo quería merenguear mi chiquito cha 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 Entonces se enojó y solo me dejó en el salón Ay que fantástico Lo busqué, lo encontré y le hablé de mi amor Corazón, tú tienes la razón, volvamos al salón Carato con cha 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 de amor Esto es fantástico Pero muy simpático Un sueño fue verdad y no la realidad Escucha bien, todo es fantástico Yo quería merenguear mi chiquito cha 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 Entonces se enojó y solo me dejó en el salón Ay que fantástico Lo busqué, lo encontré y le hablé de mi amor Corazón, tú tienes la razón, volvamos al salón Carato con cha 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 de amor Esto es fantástico Pero muy simpático Un sueño fue verdad y no la realidad Escucha bien, todo es fantástico Un sueño fue verdad y no la realidad Escucha bien, todo es fantástico Un sueño fue verdad y no la realidad